No, ya se fue ella. ¿Para dragones? No, no, no. ¿Y no? ¿Y no? A ver. ¿Con quién hablas, Carlitos? Con Fiorellita. Es Fiorellita. Yo conozco la foto de su display. ¿Por qué? Embútete, embútete. Embútete, embútete. ¡Oh, madre! ¿Otra vez? ¿Qué? No, estoy grabando. No, no, no. ¿Qué es el precollo? ¿Está bien, Sandy? ¿Está bien, Sandy? Está bien, está bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya nos parece. ¡Ah!